Chialin, Chialin, Chialin. Lo que se viene hoy no tiene nombre. Muy buenas a todos chicos, para quien no me conozca, yo soy Deider y hoy os voy a hablar sobre Chialin. Cómo se usa, qué hacen sus habilidades, qué arma ponerle, qué artefactos usar y muchas otras cosas que, créeme, son muy importantes. Así que si quieres tener una Chialin que esté bien balanceada y reviente mundos, quédate a ver el vídeo hasta el final. Ah, y por cierto, he escondido una cosita en alguna parte del vídeo, no te voy a decir ni lo que es ni dónde está escondida. Pero si te ves el vídeo completo, la encontrarás. Dicho esto, Chialin es un personaje de cuatro estrellas de elemento piro que usa como arma una lanza. Cumple el rol de DPS fuera del campo en nuestros equipos. Y esto te permite estar con otro personaje distinto en campo pegando haciendo todavía más daño. Y es que piénsalo, personajes que hagan tanto daño fuera del campo, realmente hay pocos. Y de elemento piro, menos todavía. Y por esto es por lo que Chialin es considerado por todos, en los que yo me incluyo como el mejor DPS piro del juego. Aunque sí que es verdad que estaría rivalizando con Hutao. Pero bueno, no me voy a meter en este tema, aunque si queréis que lo haga, puedo hacer un vídeo completo analizando los pros y los contras de cada una. En fin, los ataques normales y cargados de Chialin no tienen nada de especial. Hacen daño físico, normal y corriente. Chialin con su habilidad elemental invoca un oso que va a ir dando golpes de elemento piro a los enemigos. Este oso va a dar un total de cuatro golpes y la verdad hace buen daño. También debes de saber que esta habilidad la puedes usar cada 12 segundos. Al usar la habilidad definitiva, Chialin imbuye en fuego su lanza y hace que dé vueltas a su alrededor. Golpeando así con elemento piro a los enemigos. Esto tiene una duración de 10 segundos, aunque si tienes la cuarta constelación va a durar 14. Tiene un tiempo de espera de 20 segundos y hace un daño brutal. ¡Brutal, brutal! Y además aplica muchísima cantidad de elemento piro, posibilitando así otras reacciones elementales. Pero bueno, esto lo veremos en el apartado de los equipos. Lo único malo que tiene esta habilidad es el coste de energía y es que cuesta 80 puntos de energía. Lo cual es muchísimo, sobre todo para un personaje que está fuera del campo y no va a recoger en las partículas elementales. Pero bueno, si hacemos una buena elección de armas y artefactos, esto lo podremos solucionar. Ahora os digo cuáles. Y bueno, un pequeño tip que puedes hacer para recargar mejor la habilidad definitiva es usar otro personaje de elemento piro. El cual te recomiendo encarecidamente que sea Bennett. Y es que lo que vas a hacer es, en este caso con Bennett, usar la habilidad elemental. Vas a generar las partículas y después cambias de personaje a Chialin y las recoges con ella. Cargando así más rápidamente la habilidad definitiva de Chialin. Por cierto, hay otra cosa que debes de saber de la habilidad definitiva de Chialin. Y es que hace snapshot. Esto quiere decir que los buffos que le demos a Chialin cuando lanza su habilidad definitiva se van a mantener durante toda su duración. Te lo explico con un ejemplo. Imagínate que usamos a Chialin con Bennett. Pues bien, tiramos la habilidad definitiva de Bennett. Que esto lo que hace es dar ataque a los personajes que se encuentren encima. Y nosotros entramos con Chialin y tiramos la habilidad definitiva. Pues bien, aunque el área de Bennett se acabe, que sepas que el daño que va a seguir haciendo Chialin va a ser exactamente el mismo. Porque va a mantener todo el buffo de daño que le hemos dado al principio durante toda la habilidad definitiva. Va a estar pegando como si estuviese siendo buffada. Esto lo aprovecharemos en muchísimos equipos y es algo que solo tienen unos pocos personajes. Por cierto que no lo he dicho, todas las habilidades de Chialin escalan por ataque. No tienen nada raro que pega en función de la vida o la defensa. Todo por ataque. Cuando subes de nivel a Chialin, esta de forma pasiva va ganando maestría elemental. Teniendo un máximo de 96 puntos de maestría elemental si la subes a nivel 90. Por cierto, Chialin tiene un talento que hace que cuando la duración del oso termine, va a dejar en el suelo un chile que va a dar un 10% de ataque al personaje que lo recoja. Esto nos va a servir en algunos equipos, pero no es tan importante. Lo que sí es importante son sus constelaciones. Sobre todo la primera, ya que baja la resistencia piro de los enemigos a los que golpees con el oso de la habilidad elemental. Esto nos va a aumentar muchísimo el daño. La segunda constelación es un mierdón que no vale para nada, ni me voy a molestar en explicarla. La tercera está bastante bien, ya que aumenta en 3 el nivel de talento de la habilidad definitiva. La cuarta es increíble, ya que te va a aumentar un 40% la duración de la habilidad definitiva de Chialin. Y recordemos que esta es la mayor fuente de daño del personaje, pasando así de durar 10 segundos a 14 segundos. La quinta constelación nos aumenta en 3 el nivel de talento de la habilidad elemental. Y la sexta constelación va a dar un 15% de bono daño piro a todo el equipo mientras que estemos usando la habilidad definitiva de Chialin. Esto te vendrá genial, sobre todo en equipos monopiro. Como conclusión decir que las mejores constelaciones de Chialin y las que yo te recomiendo sacar son la primera, la tercera y la cuarta. En contra de las armas tienes mucha suerte, ya que a Chialin le vale prácticamente cualquier lanza. Ya sea de probabilidad de crítico, daño crítico, maestría elemental, ataque, carga de energía. Va a aprovechar prácticamente todo lo que le pongas. Aún así, en la mayor parte de los equipos su mejor arma va a ser la lanza de Zino, el báculo de las arenas escarlatas. Aunque si Chialin es el único personaje piro que tienes en el equipo, entonces su mejor lanza será la de Raiden, la luz del segador. En cualquier caso, ¿sabéis lo que es importante? Que existe una lanza que es prácticamente igual de buena que las anteriores y que todo el mundo puede conseguir de forma gratuita. Esta lanza se llama la captura, la puedes conseguir hasta con todos los refinamientos, ya digo, de forma totalmente gratis. Una vez que llegas a la región de Inazuma, en la parte superior derecha te estaré dejando una guía de cómo conseguir este arma. Ya te digo, es de las mejores lanzas que hay para Chialin. Y bueno, como verás en el ranking tienes muchas otras opciones, pero yo te recomiendo que pongas la captura. Puedes pausar el vídeo y sacar una captura. ¿Lo pillas? Una captura de pantalla, pues una captura. En cuanto a los artefactos, la mejor opción que hay prácticamente siempre son cuatro piezas de emblema del destino. Este set se farmea en una de las islas que hay en la región de Inazuma. Y de verdad te recomiendo que le pongas este set, sí o sí. Aunque en equipos donde Chialin necesita menos recarga de energía de lo normal, como por ejemplo un Raiden National, su mejor set podría ser bien cuatro piezas de Bruja Carmesí en Llamas o cuatro piezas de Sueños Áureos. Aún así, por polivalencia, te repito, yo le pondría cuatro piezas de emblema del destino. Ahora bien, una vez hayas elegido el set de artefactos que le vas a poner a tu Chialin, que sepas que las estadísticas principales que tienes que buscarle en los artefactos son las siguientes. En el reloj le vamos a buscar, por lo general, recarga de energía. Aunque en ciertos equipos también le va a venir bien la maestría elemental o el ataque. Pero por lo general, recarga de energía. En el Chialin busca sí o sí, bono de daño piro. Y en el casco ponle probabilidad de crítico o daño crítico. Como estadísticas secundarias buscaremos probabilidad de daño crítico, maestría elemental, ataque porcentual. Y lo más importante, recarga de energía, hasta llegar a unos 200, 240, siempre dependiendo del equipo puede ser más o menos. Y bueno, llegamos al plato fuerte que son los equipos para Chialin. Y es que ya te va a ir bien prácticamente en cualquier equipo. Y por lo general siempre la acompañaremos de Bennett, ya que va a dar un buen bufo de ataque a Chialin y encima va a generar bastantes partículas elementales para Chialin. Aunque hay algunos equipos como el Sukokomon, donde la jugaremos sin Bennett. Pero ya te digo, estas son algunas excepciones. En equipos de vaporizados estaremos con un personaje hidro aplicando este elemento al enemigo, mientras con Chialin iremos vaporizando los golpes de su habilidad definitiva. Esto nos va a aumentar muchísimo el daño. Especial mención a la variante con Tartaglia. Tartaglia, Bennett, Chialin y Kazuja. O Sacarosa. En equipos de sobrecarga, Chialin es de lo mejor que puedes usar. En estos equipos vas a usar a personajes de piro y a personajes de electro para producir esta reacción. Y son super buenos contra enemigos pesados, como por ejemplo los jefes de mundo. Por lo tanto, son muy buena opción para algunos pisos del abismo. Especial mención a los equipos de sobrevaporizados, que son estos equipos donde usamos a personajes de elemento hidro y elemento electro para hacer la reacción de electrocargado en el enemigo, que dejamos tanto el aura hidro como el aura electro sobre él, para que después, cuando la habilidad definitiva de Chialin golpea al enemigo, va a hacer a la misma vez tanto un vaporizado como una sobrecarga. Y esto va a hacer muchísimo daño. La versión más conocida y popular de este tipo de equipos es el Valtional, o Raiden National, que es el equipo formado por la Shogun Raiden, Xingqiu, Bennett y Chialin. En los equipos de derretidos inversos, Chialin va a funcionar de locos, ya que va a ir aplicando una buena base de elemento piro a los enemigos, para que así otros personajes de elemento crío puedan derretir sus golpes, haciendo así muchísimo daño. Estos equipos son muy agradecidos con los free to play, ya que se pueden formar con personajes que obtenemos prácticamente al inicio de la aventura. Actualmente, Chialin es de lo mejor que puedes usar en equipos de quemadura. En estos equipos tendrás que ir usando personajes tanto de elemento piro como de elemento dendro para producir así esta reacción. Especial mención a la variante con Nahida que estás viendo en pantalla. Chialin va a funcionar también bastante bien en equipos de crepitar, donde le pondremos toda la maestría elemental posible, aunque realmente sería algo incómoda, ya que habría que buscarle toda la maestría elemental posible, pero a la misma vez también necesitamos recarga de energía. Y entonces no podemos invertir tanto en maestría elemental. Y por esta razón suele ser mejor usar otros personajes como Toma. Otro tipo de equipo que está bastante bien es el conocido Monopiro. El núcleo de este equipo va a ser usar a Bennett, a Chialin y a un personaje de Anemo, especial recomendación de Kazuha. Y el último personaje depende de lo que tengas. Puedes usar a tu personaje piro favorito, como por ejemplo una Yoimiya, una Jutao, un Diluc o la Janfei que tienes en el cajón cogiendo polvo. Estos equipos tienen muy buen daño y son geniales para esas salas del abismo donde nos piden mucha aplicación de elemento piro para bajar los escudos a los enemigos. No sé si me he dejado algún equipo. En caso afirmativo, dime en los comentarios cuál. Y bueno, te voy a dejar tanto en los comentarios como en la descripción de este vídeo, mis redes sociales, así como el enlace a una página web que estoy haciendo, donde recopilo las guías civiles de los personajes de Genshin Impact. Échale un vistazo y cuéntame qué te parece. Y bueno, si este vídeo te ha resultado útil, déjame un pedazo de like y suscríbete al canal. Asimismo, te recomiendo que te unas al servidor de Discord porque ahí vas a encontrar una comunidad maravillosa. Sin más chicos, por aquí me despido. Un saludo y adiós. ¡Gracias!